Me desperté a un mareado con su sabor aún en mi boca Busco el encendedor en el piso entre toda la ropa Pongo a Sonaco Train y sé dónde desemboca De a poco que despiertas con el brefa que le toca Desayuno incluido en la cama, la ducha Sé que tú tienes rap y sé que tienes mucha Salimos a almorzar y vuelta a la cucha Noches, que me quedes sin potres después tanta lucha Baby, no quiero curarte, tú no tienes cura Pero amo, quiero darme hasta la fuente luna Y yo sin entender tu diablo y tu ternura Y piché la pa' tu cintura Y wow, baby